que huele mis compas como están feliz día pues aquí amigos reportándonos después de varios días nuevamente que pasó mis amigos que estamos tan pacientes porque se atravesó el día de mi boda mis amigos las vueltas de la boda las vueltas de la casa el acarrear los muebles terminar la casa y no hombre mis amigos infinidad de vueltas ahorita amigos ya estamos casados ayer apenas el día de ayer quedo la casa y ahí dormimos en la casa el día de ayer yo y mi esposa fotos de la boda pues ahí les voy a estar compartiendo a los que me felicitaron por instagram muchas gracias amigos ahí pude ver que subí fotos de la boda que me casé y cuenta que me etiquetó pues ya amigos felizmente casados este día de hoy bien casados y con casa nueva amanecimos este nos vamos para el taller ya chambear voy a empezar un nuevo día y que ahora si va a tener que va a tener que tocar viajar hacia el taller entonces mis amigos el video del tractor continuamos con la instalación de las luces y lo que fue toda la modificación del tractor se la voy a dejar para que la disfruten y ahí comentenme que tal les parece y continuando con la iluminación se compraron focos de estos para poner en esta base que se hizo son 6 pares de estos donde se van a poner los 6 pares se van a poner aquí 2 y otro para atrás los tenemos que instalar estos también bueno amigos ahí colocamos el primero que lo podemos ver y le estamos poniendo sellador de rosca ya que me imagino que vibra mucho ha de vibrar mucho todo ahí en el tractor entonces pues ya con el sellador de rosca para que no se caiga si ya pusimos uno vamos a armar el otro pues ahí tenemos ya para los traseros tenemos eso de arriba tenemos estos dos la verdad que se miran bastante bastante bien y y aquí arriba faltan tan pendientes esos pero por lo pronto vamos instalando los de aquí y vamos a hacer los orificios y los básicos de aquí los focos y se va a mirar bien chingón bueno amigos pues ahí están los focos de este lado ya apareció el tractor no ahí está entonces bueno voy a aprovechar ahorita fíjense para irle dando irle viendo otro cambio ponerle el logo de aquí bueno amigos aquí estamos poniendo el logo aquí está ya la machine para que se adhiera muy bien esta le va a dar mucha mucha vista al tractor dijimos que no sepan amigos que marca es John Deere que perro se mira que perro bueno pues amigos miren este es el asiento que trae también como la ven miren ese asiento trae ahorita ya empecé a tumbar en los tornillos ya que ya se miran como que están muy muy viejos y esperemos que los orificios de aquí nos den con el asiento nuevo me imagino que sí ahorita vamos a ver cómo va a cambiar con su asiento nuevo pues ahí está amigos ya miren y de ahí es así como se suelta el asiento ahí está ahora sí vamos a ver si de aquí nos da para el asiento nuevo y lo padre es que se mueve todo esto este mecanismo tiene para que se haga más alto y más y más arriba es lo suave entonces vamos a medir el otro pues este es el asiento que se compró miren se lo siento y está viendo que este también trae mecanismo están las palancas también se debe mover se debe hacer más alto y más chapito yo lo quería amarillo la verdad porque iba a resaltar mucho amarillo pero pues lo compraron negro bueno amigos miren aquí están los focos y aquí le hice la conexión de tierra de aquí a los dos y por ejemplo miren estos focos en los cables amarillos parpadean el cable rojo es fijo aquí vamos a utilizar un switch de tres pasos y vamos a conectar juntos los de los guardafangos estos dos van a ser los mismos para arriba van a prender fijo para abajo van a empezar a parpadear estos dos y así les hará la acción de tierra a todos y van a utilizar solamente las corrientes de las que vamos a controlar estos focos no consumen mucha energía yo creo que no le vamos a poner relevadores a esos y mucho menos a aquellos porque van y solo la torreta también la torreta de arriba ya también le puse su tierra allá están bien allá está la tierra aquí también la misma situación ponemos la tierra de este mismo el tractor pues ya hace tierra ahí con la con el chasis aquí también tenemos lo mismo tenemos la tierra de aquí esto lo puse por abajo le puse por arriba para que no se viera pero aquí le sirve de guasa ya que se hundió mucho y con el señor de roscas tuve que aflojarlo otra vez y se complicó siempre va a estar difícil para que lo quiten la verdad esperemos que no se los quiten nunca entonces vamos a hacer las conexiones y yo creo que a ver donde ponemos los switches vamos a utilizar uno para los dos de enfrente uno para esos de arriba y otro para la sirena estoy pensando ir a conseguir ahorita estos de aquí de LED que son rojos hacia atrás y amarillos hacia enfrente así es el el código que se debe usar ya que los carros traen ámbar adelante y rojos atrás pues así igual van a tener los ámbar hacia enfrente y los rojos hacia atrás de LED y yo creo que lo voy a conectar para no poner tantos switches estos de aquí lo vamos a conectar con los de arriba con la torreta de arriba para que prenda una sola es lo que vamos a hacer entonces voy a conseguirlo yo creo ahorita se lo voy a mostrar ya que los ponga bueno amigos miren ahorita fui a conseguir esta vanguera que iba a ser para cubrir el cable comprar un rollo de 30 metros de cable que posiblemente se los lleve todos y conseguí a ver estos cinchos vamos a hacer un orificio y vamos a agarrar el cable esto va a ser para usarlo la manera de que ponerlo así y no un cincho de tubo a tubo entonces estos compramos switches de uso rudo este sencillo de un paso y estos son de de dos pasos o de tres no se como se le llaman compramos terminales y compramos estos focos estos focos ya que no habíamos puesto los ámbar compré esos que son de gobierno intercambiable son chicos no son tan caros valen como dos cincuenta cada uno y esos van a ir ahí donde les comenté aquí puse uno miren ya está presentado estos llevan un solo cable la tierra va a ser del tornillo y esta es la corriente entonces ahí ahí merece entonces ya va a traer luz para enfrente cuartos y los principales también junto con la torreta arriba entonces vamos a conectar estos junto con la de arriba en un switch de un paso estos van a ir con un switch de dos pasos para que prendan fijos y parpadeen que van a quedar solos y estos van a quedar con otro switch pero van a quedar junto con los de aquel lado y para arriba van a prender fijos y para abajo van a empezar a parpadear así va vamos a hacer las conexiones a ver como nos queda todo esto bueno una vez ya instalados todos los focos lo que sigue ahora es cablear vamos a tirar un cable desde arriba vamos a bajarlo por aquí y no vamos a llevar creo que hacia adelante porque para pasarlo por aquí va a tener un cable por encima que no ocupa pues o a lo mejor nos tiramos desde arriba lo bajamos para acá y ya lo baja para allá ya lo mejor también es la mejor opción con este ahorita vamos a checar a ver como resulta todo esto y te lo muestro bueno amigos miren así vamos hasta ahorita y en el cable aquí compré estos hinchos se tiene que hacer un orificio aquí están miren son estos hacemos un orificio en la lámina y aquí nomás los hinchamos ahí quedó uno y quedó otro para no desperdiciar aquí puse uno agarro de acá aquí puse otro uno de los normales aquí aquí le voy a poner un pedacito de manguera ahorita de esta de esta misma entonces decidí tirar el cable por aquí el de este foco que se venga acá arriba y ya que el de este se conecte y ya que se vaya directo que se vaya directo hacia el switch de este mismo y aquí mismo se va a meter la manguera de este y ya vamos a pasarla para abajo entonces así vamos hasta ahorita bueno pues mis amigos miren todo el foco ese esos el otro y la torreta arriba se resumen a esto de esta manguera de esta línea viene todo de allá arriba miren ahí se unen y luego va para allá arriba allá se conecta la torreta allá va al otro foco y lo único que se me asustó con esta pues esa miren se me fue el rollo ahora si hubiera pasado ese cable por allá arriba y por todo arriba pero se me fue el rollo ahorita entonces yo dije pues es que se va a desperdiciar mucho cable por allá arriba pero de todas maneras de ahí se tienen que tirar dos líneas que van a ir de allá por el otro cable entonces al final de cuentas voy a tener un desmadre de cables azules aquí abajo un chingo de cables voy a tener otros dos de aquel foco y otros dos de aquello entonces miren aquí en estos cables tenemos puras corrientes de los focos utilizamos puras corrientes para controlarlo porque sus tierras pues las agarran el mismo chasis miren este cable viene aquí y va el chasis entonces ya teniendo la tierra aquí pues ya así que todo lo que conectes y pongas solamente puedes agarrar positivo de la pila pero la tierra la puedes agarrar de donde sea entonces miren con estos cables vamos a conectar este y y prende fijo ese miren no lo puedo ver de frente porque no lo van a ver pero ahí está entonces otro cable empieza a parpadear ese mismo ese miren el reflejo no entonces este cable largo es el de los cuartos ahí prendió ahí prendió ahí prendió el otro y la torreta que allá se mira miren el reflejo ¿no ven? entonces ya tenemos listos ahí más o menos unos hasta ahí tuve que cortar el cable porque pues no puedo tengo un solo rollo y ahí está batallando entonces van a decir yo ya había utilizado dos rollos de cables diferentes de colores todo ese rollo pero al final de cuentas pues son puras corrientes entonces está muy fácil identificarlas las pones a positivo y ya van a prender entonces aquí estamos teniendo estos dos y estos cables los vamos a pasar por ahí ese hoyo y se nos va a unir a esta misma manguera entonces ya no van a ser tres cables van a ser cinco entonces vamos a tirarlos de una vez para que lo vean bueno mis amigos aquí lo puse el tractor para la sombra porque ya me pegaba todo el sol y ahí viene pegando ya mis amigos entonces ahorita ya tenemos todo el cableado listo aquí viene todo el cable ya están conectados estos bueno ya está todo entonces miren todo se resume a estos cuantos cables miren todos quedaron disparejos unos más largos que otros porque no se ve exactamente que medida era entonces pues así nos quedaron entonces ahora si vamos a a cablear todo poner sus switches y yo creo que le voy a poner corriente de switch o no se muy bien a ver a ver que agorita y te los muestro entonces amigos miren estos dos cables que le puse una terminal es uno de aquel de izquierdo y otro de aquí del lado derecho de los focos fijos focos fijos ahí prendieron estos y ahí prendieron la letra que tiene un luces son pasada lanza mis amigos machine yo creo que que van a usar machine mira ahí se puede ver señorita que es de día miren bueno pues ahí quedó entonces eso ahí como que dice ya tenemos uno ya tenemos uno y ese va a ir en su switch de tres pasos entonces ahora tenemos que buscar el donde estrovea donde parpadean este y donde parpadean que porque cuesta que están separados ya tenemos el siguiente mis amigos que son la luz fija de esos de los de atrás ahora también tenemos que buscar el estrobo de atrás bueno mis amigos miren ahí van a ir los switches este ya lo traí original y acabo de hacer este la neta que está bien gruesa la pinche lámina bien gruesa esta madre es placa se me hace me dice que se la está rifando el miwoki entonces hay que hacer otro hoyo porque lo hice hacia abajo y no hacia los lados porque parece que están quedaron cortos los cables miren entonces acá arriba voy a poner los más largos que es este y ahí me voy a ir para abajo porque no me van a alcanzar entonces los corte muy pronto no tenía por qué cortarlos pero pues así lo voy a meter voy a poner en otro también bueno amigos ahorita vamos a aprovechar que es de noche ahorita ya está todo listo la instalación aquí puedo ver todos los cables y solamente tenemos la corriente entonces quedamos aquí están los switches de lados que el primero era para las luces de emergencia luces los cuartos chequen nomás ahí está miren ahí se va el tractor de atrás miren así lo vamos a ver de noche bueno pues ya vimos las otras y el segundo switch para atrás es con strobo ahí está dimos que no lo vean amigos dimos que no lo vean de noche pues va a estar cabrón si no lo ven delanteros parpadeando parpadeando también ahí están chequen el sin luces ahora sí ahora sí a ver si es cierto a tu madre candila macizo entonces vamos a voltear los switches fijos fijo los de atrás y así es como como va a caminar el tractor póngale que los de atrás no porque pues van a encandilar mucho hacia atrás pero pues ya tenemos luces amigos ya quedó el tractor con sus luces va a estar encantado mis sueños chequen mira ahí emperrona las torretitas de arriba le dio le dio el plus machine aquí vengo grabándoles el final en la junter zona en la junter 1988 que traemos para el diario me está lastimando mucho el bolsillo pero es lo que hay ya no tengo otros carros y pues vamos a ver si después agarramos una truquita chica cuatro cilindros un carro vamos a ver que sale pero pues amigos por lo pronto hoy los despido por este bonito video díganme que tal les pareció el tractor ahí va quedando estamos pendientes con la segunda parte que va a salir en otro video que se va a subir luego mis amigos porque ya está listo entonces mis amigos muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima